Bueno, Jorge y a todos, queremos compartir primero con vos este documento que armamos cortito para que sepas cuál es el espíritu. ¿Te olvidaste? Les decía hoy que hicimos un documento colectivo, si bien lo pudo resumir alguien de nuestra agrupación, de San Nicolás, referente a él. Es un documento que hicimos entre todos y que tiene una corriente en común, que es la que pensamos todos los que estamos acá hoy. Los compañeros y compañeras que hoy estamos aquí hemos recorrido un largo camino. Presentes compañeros de las ocho secciones electorales que caminan cada uno de sus barrios y ciudades día a día. Somos la militancia que se formó con la doctrina peronista, con el sentido estratégico de Juan y el amor incansable de Eva por su pueblo. Somos los que muchas veces dijimos en plenarios y en discusiones las palabras incómodas, dándole voz a los invisibles de la patria y del propio movimiento. Lamentablemente, en muchos de nuestros distritos no fuimos escuchados y nos sentimos apartados por la lapicera y la superestructura. Pero somos peronistas y no nos rendimos nunca. Desde la juventud peronista empezamos a organizarnos y a escuchar que nuestra doctrina estaba siendo representada en un municipio como Avellaneda, donde primaba, mejor que decir, es hacer. Y así, muchos de nosotros escuchamos el nombre de Jorge Ferraresi. Y sin conocerlo, empezamos a ver cómo un compañero se ponía al frente de grandes transformaciones. El momento histórico necesita que compañeros con experiencia y convicciones se pongan al frente de lo que viene. Y nosotros, los militantes del proyecto peronista, tenemos bien claro quiénes son esos compañeros que están apoyando a nuestro gobernador Axel Kicillof, dando las batallas internas y externas, convencidos de que si no resolvemos lo primero, jamás ganaremos la segunda. Querido compañero Jorge Ferraresi, hoy no es un día más para nuestra organización. Hoy decidimos confirmar nuestra conducción en usted. No como una conducción táctica local, sino como nuestra conducción estratégica en cada punto de la provincia. Y decirle que estamos listos para redoblar los esfuerzos y construir lo que viene en todo el territorio. Para que el próximo conductor de la provincia sea un intendente que haya transformado como nadie en su ciudad y que tenga la decisión política de instalar ese modelo de gestión en todas partes. Por eso, a partir de hoy, proyecto peronista va a militar en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Para que los destinos del peronismo bonaerense de nuestro partido de cara al 2027 y así instalarlo en la gestión provincial para que sea conducida por el compañero Jorge Ferraresi. Muchas gracias.